Corte informativo Notimex La Procuraduría General de la República reiteró que el caso Ayotzinapa no está cerrado, que las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en el Alcázar del Castillo de Chapultepec la ceremonia del 103 aniversario de la Marcha de la Lealtad. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Iram Almeida, dio a conocer el operativo vial que se aplicará en los 208.5 kilómetros que recorrerá en las diversas rutas el Papa Francisco, en el que participarán 20.000 policías. Los precandidatos presidenciales estadounidenses Bernie Sanders del Partido Demócrata y Donald Trump del Republicano tendrían una ventaja irreversible en las elecciones primarias realizadas en el estado de New Hampshire, según los conteos. La segunda parte de la sexta temporada de la serie, The Walking Dead, en la cual se despejarán varias interrogantes que quedaron en el aire durante la primera etapa, tendrá su estreno en América Latina el próximo 15 de febrero. Con un amplio circuito internacional que incluye actividades en México, España conmemorará el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes con el objetivo de ampliar el acceso del público general a la vida, la obra y la época cervantina. Los campeones del Supertazón 50 Broncos de Denver festejaron el título obtenido el domingo pasado con un emotivo desfile a lo largo de una de las calles más representativas de su ciudad. Notimex, comunicación global.